La ciencia ya está conociendo con detalle la diferencia entre el hambre y las ganas de comer. Conocer la diferencia no solamente le va a permitir a usted alimentarse mejor, sino también evitar los problemas asociados a la obesidad. Aunque muchos no lo crean, las comidas en horarios establecidos sí traen beneficios en la salud física y mental de los humanos. Tener ciertos patrones de horarios establecidos durante el día tiene muchas ventajas en salud. Y el no tenerlos generan desventajas que nos pueden abrir puertas para cierto tipo de enfermedades. Con ayuda de un profesional de la nutrición y según las condiciones de salud de cada quien, se debe establecer el número de comidas al día que no son las mismas veces para todos. Una vez esté clara la frecuencia diaria de la alimentación personal, debe también establecerse la cantidad, calidad y equilibrio de cada una de las ocasiones en que haya un plato en nuestra mesa. Es decir, cumple un horario de comidas más o menos respetado durante los siete días de la semana, pero le estoy garantizando también a mi cuerpo la calidad de los nutrientes que le estoy metiendo en esos horarios de alimentación. También tiene importancia el tiempo y el espacio que dediquemos a la renovación temporal de sus fuerzas. No comienza ni siquiera con un plato de comida, comienza acá. Desde la decisión que yo tome y desde la sensación también que yo sienta para comer. Diferenciar cuando realmente tengamos hambre y cuando no es indispensable es vital para evitar ingerir alimentos si no se necesitan. Quien distinga entre la ansiedad de comida y el requerimiento físico de alimentos no sufrirá de sobrepeso, pero sobre todo de desórdenes emocionales. En los últimos años el ritmo de vida nos ha llevado perfectamente a confundir señales reales de apetito con señales tal vez de algo que la ciencia en los últimos años ha encontrado como hambre emocional. Tal como sucede en otras actividades que exigen disciplina como el ejercicio diario, comer en horarios establecidos necesita de orden y planificación. Los beneficios se notarán rápidamente.